Gerentes de hotel en la isla opinan que el rodeo de lanchas a efectuarse este fin de semana vendrá a beneficiar a prestadores de servicios turísticos y al ramo hotelero de igual manera coincidieron en decir que en Cozumel se deben efectuar más eventos turísticos que ayuden a reactivar la economía de la isla Yo considero que todos los eventos que se hagan en la isla es indudablemente que motivan primero la afluencia de personas que quizás por un motivo u otro no conozcan la isla Segundo, contribuye que todo el personal que vive del turismo pues logre un poco más de derrama económica ya que ahí participan los taxistas, los prestadores de servicios acuáticos, los restaurantes, etc. E igualmente nosotros los hoteleros pues también recibimos de parte de este personal que viene cierta cantidad de turismo nacional que lógicamente contribuye a mejorar nuestra ocupación Seguramente y considero que juntos como ese se pueden seguir ideando o sea tenemos que tener creatividad y ver cuántos tipos de eventos más podemos hacer Este tipo de eventos le dan difusión a la isla estamos vivos y en estos momentos de crisis pues yo creo que es muy importante debemos de seguir fomentando y creando este tipo de actividades deportivas que no sólo son para la gente local sino que es para el mercado regional entiéndase la península de Yucatán y también algunos internacionales y esto le da, le hace promoción a nuestra isla de Cozumel Pero las habitaciones que nos caigan serán siempre muy bienvenidas No, pues la derrama que deja a nivel Cozumel y por supuesto la publicidad que esto genera es importante sobre todo en estos tiempos de crisis por lo menos va a haber trabajo para los taxistas los hoteles ya están teniendo algunas reservaciones de gente que viene de fuera nosotros ya tenemos gente que se está hospedando aquí que viene de otros lugares para participar en este torneo tan importante También se dijo que este tipo de eventos sirven para que turísticamente no se dependa tanto del arribo de cruceros Tenemos que buscarle por todos lados, no nada más son los cruceros hay otros eventos muy importantes que se pueden traer a la isla y que pueden generar pues negocio y que esto se reactive y que la economía y que haya trabajo para todo mundo Lamentablemente la gente se va por los cruceros y ahora lo estamos sintiendo cuando por la parte de turismo descuidaron este tipo de eventos que no nada más depender de un solo nicho de mercado Para Notcieros Canal 10 reportó Jorge Cupul Imágenes, Julio May Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video